La vida es un camino largo en el que eres maestro y alumno Unas veces te toca enseñar y siempre puedes aprender Amor maldito adicto, me enamoré del rap, me casé con el hip hop crudo Malditos sentimientos, muertos, putas letras vivas Me encanta escupir fuego, veneno sobre una base Metafetamina, con fentanilo del bueno Cambio no te rindas, me grito y me recuerdo diario frente al espejo Si lo dejo nunca seré bueno Modo más que difícil, güey, me mama el hardcore La vida es un camino largo en el que eres maestro y alumno Unas veces te toca enseñar y siempre puedes aprender Y llega la noche y empieza la mente a maquinar En ocasiones no se utilizan las palabras sino las cicatrices Para escribir siempre hice lo que quise, de ahí las cicatrices Aunque tenga muy poco puto no envidio lo tuyo Dios me saco de situaciones de las que yo no era capaz de poder salir Con mis propias fuerzas Bien tengo en claro que no todos portan la misma energía Caras vemos y de intenciones no sabemos La vida es un camino largo en el que eres maestro y alumno Unas veces te toca enseñar y siempre puedes aprender Cambio no te rindas, me grito y me recuerdo diario frente al espejo Si lo dejo nunca seré bueno Modo más que difícil, güey, me mama el hardcore De Black Mexican Mafia, la maldita 668